Morrison le recitó uno de sus poemas que fue más tarde la canción Moonlight Drive y a raíz de este encuentro fue cuando hicieron click y empezaron a formar la banda a partir de ese momento fue el punto de inicio de The North Eso es de Salverte y de Scrooge